¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Yo sé que mucha gente ama al Kepri, ¿sí? Así que vamos a hacer un tutorial con estas armas. ¿Qué tal funcionan con las armas nuevas? Ante que todo, son armas que tienen un alcance de 350 metros. Así que necesitas exponerte. Yo te las recomiendo con un Kepri o un tanque que aguante. Si no te matan muy fácil, ¿sí? Tiene un efecto, acá me lo dice el efecto, pide una parte. Ahí tiene el efecto ese que se llama Rust. Ese efecto hace que el objetivo, el enemigo que recibe el daño reciba un poco más de daño. ¡Joder! Muy buena en contra de Skyros, en contra de otros tanques, de otros Kepris. ¡Excelente! Ahora, las tengo a ese nivel, MK2-12, y utiliza el Kepri con dos nuclear amplifiers y un reparación amplificada. No tengo el nuevo este, solo tengo uno y se lo coloque a ese. Y me ha funcionado extremadamente bien. Utilicé reparación avanzada y el Drone, el Drone que es este. Utilicé Nebula y a veces utilizo este que está acá, Persephone. Ambos tienen mucha similitud, funcionan para la defensa, ¿sí? Me gusta más Persephone, pero el Nebula hoy en día es súper eficiente. Por la meta de hacer mucho daño, ¿sí? Los enemigos te hacen mucho daño. Ahora, hay una habilidad nueva que le coloqué a este Kepris. Y sí, por acá abajo está esta que se llama Guerrero Terco. Cuando pierdo vida, durabilidad, se me activan 40 puntos adicionales de defensa. Y de verdad que sí se siente, el Kepris sientes que aguanta mucho, mucho más. Me atrevo a decir que es la mejor equipación para el próximo año, ¿sí? Para lo que queda de este 2022 y comienzos del 2023, porque estas armas están muy efectivas. Esta es mi cuenta, por cierto, ¿sí? Ok, vamos a poner el gameplay para que te lo vaciles, ¿sí? Llevo días probándolo. El Kepri con escopetas sigue siendo muy letal. Ojo, sigue siendo muy letal. Pero esta combinación para mí es la mejor hoy en día, ¿sí? Por la cuestión del daño que le puedes hacer a los tanques. Acá me salió gente de muy buen nivel, al final van a ver los niveles, ¿sí? De verdad que eso es fundamental. Cuando vean cualquier guía, cualquier video, que le muestren los niveles de los enemigos. Porque así tú puedes sacar cuentas y decir, joder, destruyó gente MK3, MK2 o MK1. Algo muy vital, porque tengo batallas donde destruí 14 personas con este solo robot. Pero realmente luego me daba cuenta que era gente de muy bajo nivel, ¿sí? Algo fundamental con el Kepri y que me ha gustado es que puedes ir por balizas. Es un robot que se presta para ir por balizas múltiples veces. Estoy jugando acá en dominio para que ustedes se den cuenta. De verdad que estoy cansado de ofensiva. Tendría que utilizar dos Seraphs y nada más tengo uno. Lo saco cuando necesito ir por balizas. Del resto, estoy usando pues el Fenrir, el Mars, que me ha gustado. Sigue siendo muy buena opción. Y el nuevo Angler, que está bastante fuerte en dominio más que todo. Es donde el impacto va a ser contundente, ¿sí o no? Lo malo es que las noticias nos han dicho que Angler, el robot nuevo, no va a estar disponible en el próximo evento. Y no sé por qué. De verdad que todavía no me han dicho nada. ¿A qué se debe eso? Como ustedes están viendo, el lado positivo de estas armas es que puedes mantener una distancia sana. ¿Por qué te digo sana? Porque si te pones a pelear de frente con alguien que tenga sónicas, lo más probable es que las sónicas te ganen, ¿sí? Entonces, sónicas o estos misiles nuevos sónicas son mejores en un mano a mano. Pero manteniendo la distancia, dando soporte, esto es una vaina loca. Las otras armas que me enfrenté mucho son las escopetas explosivas. Y en un mano a mano, ambas son relativamente fuertes. Todo va a depender si el enemigo tiene un dron de defensa, un dron de ataque. Pero estas armas se dan de tú a tú contra las escopetas, ¿sí? Porque las escopetas permiten que puedas recuperar vida. En cambio, las sónicas te bajan la vida y ya no te dejan sanar. Ese es el lado positivo de las sónicas, por eso siguen siendo muy, pero muy buena opción. Ok, ¿qué más te puedo decir? Si te das cuenta de un detalle en este gameplay, es que estas armas les pasa lo mismo que a la puncher. Activan múltiples veces, múltiples veces, el soporte orbitar, ¿sí? Las naves espaciales. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo me he estado dando ahí cuenta que aparte del daño que producen por el misil, también producen un daño por salpicaduras, ¿sí? Eso que se ve como un fueguito que sale cuando impacta, eso también produce un daño. Y ese sería el otro punto que te puedo decir. Si hay un Loki cerca de una pared y no le puedes dar, simplemente dispara los misiles a la pared y esa explosión que se produce le va a causar daño al Loki. Ese daño lo habían eliminado o lo habían reducido a casi nada hace tiempo. Cuando las Orkans fueron nerfeadas, les quitaron eso y a múltiples armas y hoy en día ha vuelto eso, ¿sí? Eso que era parte de las armas ha vuelto como una habilidad de piloto y por eso es que algunas armas viejas están pegando decentemente hoy en día, ¿sí? Ya les voy a traer un video de las Orkans y de las congeladoras, ¿sí? Las Cleogénicas. Y bueno, fíjense acá que de verdad que pues jugué con el Kepri tuvo a la partida. ¿Por qué jugué con el Kepri tuvo a la partida? Porque bueno, primero que todo mantuve la distancia, segundo que todo tengo el Dron Nebula. Si tú necesitas mantenerse a distancia sana y por balizas, porque fui por balizas, ojo que siempre fui por balizas, y no dejar que te destruyan muy fácil, yo te recomiendo es el Nebula. De segundo, el Persephone. El Drone Big, que es el azul que aumenta el daño, yo de verdad que no le vi necesidad, también lo probé, pero no le vi necesidad a ese Drone. Estas armas hacen un daño decente y no necesitas como que una ayudita, ¿sí? Pienso yo que las Sonicas sí necesitan de ese Drone, pero estas no. Me sentí mucho más cómodo con el Drone Nebula. Pero en las noticias también han dicho que los Dunes próximamente van a cambiar, van a cambiar todo. Su forma de utilizar, los porcentajes de los microchips y de las habilidades de los microchips, y la duración. Entonces, más que todo, se van a enfocar en que no hayan tantos escudos lilas que no se activen tan veloz, ¿sí? Prácticamente se activan a cada instante. Ojalá que suceda eso, gente, porque yo digo que si eliminaran o los escudos de los Diones se activen cada minuto, cada, no sé, 30 segundos, 40 segundos, fuese mucho más fácil jugar, ¿sí? Yo sé que ayuda mucho a los robots viejos, pero es que vuelve a los robots nuevos súper chetados. Y allí un pequeño problema, ¿sí o no? Es mejor que esté más balanceado el juego. O fuese genial que funcione así en los robots viejos y en los robots nuevos no. Pero eso no va a ser posible. Bueno, gente, déjame en los comentarios qué tal te han parecido estas armas, esta combinación. Yo confieso que está súper, súper letal y me ha gustado mucho, así como solo unos tres. Dos núcleos de amplifier, un reparación amplificada. Me parece que funciona súper bien, pero si ustedes ven, nunca fui de frente a pelear muy de cerca. Siempre me atuve un poco la distancia, pero para ya que ya estaba terminando el gameplay, ¿qué pasa cuando te consigues con un Mars o un Tifo? Te doy el consejo, acá yo lo hice en todo el gameplay, de disparar una a una cada arma por separado, porque así le vas tumbando el escudo a Aegis y luego le haces daño, ¿sí? Así te va a funcionar mil veces mejor. Y si te toca defender una baliza, te voy a decir que trates de meterte dentro del escudo a Aegis, ¿sí? Pegarte al Mars, pegarte al Tifo y le haces daño del misil y daño de salpicadura y lo puedes destruir bastante fácil, ¿sí? Bueno, gente, espero que este análisis te funcione, te sirva para planificar qué armas te convienen de acá unos meses. Estas armas son de distancia corta y tengo que admitir que siempre las armas de distancias cortas son balanceadas, ¿sí? Esas son las armas que siempre son bastante balanceadas, las que son de corta distancia siempre las balancean bastante, ¿sí? Pero yo considero que funcionan muy bien así como están, no considero que estén súper súper chetadas, ¿por qué no? Te matan las sónicas, hay muchas otras opciones que son mucho más letales de corto alcance, así que yo me sentiría cómodo diciéndote que puedes tener cuatro de ellas sin miedo a un súper mega balance, ¿sí? Recuerda que este fin de semana se está probando el balance del Seraph, le van a quitar el escudo protector cuando va ascendiendo y van a revisar el tema de la velocidad insana que tiene y aparte de eso también le van a quitar 10% de daño a la habilidad cuando está volando. Todos estos cambios y más noticias están en el vídeo de ayer por si te lo que es vacilar allí. Fíjense que al final no cambié el robot y me dice como que 5 o 6 millones. Déjame revisar a ver cuánto me dice. Ok, acá me dice 5 millones. Está bien y vamos a ver el nivel de los enemigos. Como les digo, esta parte es sumamente importante. Este mantel está a full meta, full full meta. Y este otro. Y buen nivel, MK3 y MK2. Más MK3 que MK2. Y este estaba igual, full MK3 y bastante meta. De verdad que son enemigos fuertes, pero bueno, jugamos bastante bien. Se les queda, gente. Pase amor para todo el mundo. Nos vemos mañana. Bye, bye.